Gracias por ver el video Aquí ya con ambientación y toda la cosa, Brendita Porque bueno, aunque déjame Normalmente, en público Yo jamás lo había hecho Ni lo había reconocido Yo soy el Grinch de la Navidad Y tenemos un club de Grinch A nivel mundial No, no, bueno Si por mí fuera, por ejemplo Nada que ver con este detalle De la Navidad, se me hace una época Comercial en determinado momento Y más allá de lo que Puede ser realmente el significado Real, ¿no? De lo que es el nacimiento De un niño Dios El nacimiento de una fe y una esperanza Que creo que bien, perfectamente podríamos Enfocarlo de una manera Más espiritual, pero bueno, pues Esto es la comercialización y ya sabes, a nivel mundial Es este caso, entonces, pues nos pusimos a Doc Bueno, obviamente pues Para consentir a nuestros amigos cibernatos de Tu Box Televisión Pero bueno, ya tenemos las recomendaciones De esta semana, Brendita Pues bueno, empezamos con las tarjetas amigo por Rúa Perfectamente, que ya la tenemos por ahí en pantalla Mi estimado, y nunca bien ponderado Darío Bueno, pues es una nueva imagen que traigo Ah, oye, sí, caray La verdad, mira que arrancaron antes de que terminara el año Con esta novedad, eh Excelente Son las tarjetas amigo por Rúa Excelente La por Rúa Black, que es la Amarillo con negro Excelente Es para público en general Cuesta 30 pesos Y con ella obtiene un 10% de descuento Este, no está, este, personalizada La puede usar cualquier, este, persona Integrante de la familia Pero la tienen que presentar Porque en ambas tarjetas El código, con el código de barras del reverso Es con lo que escaneamos, este Para hacerle su descuento Entonces tiene que llevarla No nada más decir Yo la compré No, hay que presentarla Físicamente Sí Físicamente Pero bueno, este es un beneficio adicional Porque de alguna manera No es que sea transferible Pero bueno, toda la familia puede aprovecharlo Sí, claro Y bueno, con ella obtiene un 10% de descuento En todas sus compras Y la puede usar en cualquier sucursal del país Por tiempo indefinido Entonces, este Y la otra Que es la negro con guinda Que es la del profesor Porrua Bueno, pues esta tiene Cuesta 15 pesos Y con ella obtiene un 15% de descuento Pero Este, tiene que presentar una credencial Que la acredite como docente Es correcto Al comprarla Y al utilizarla Entonces, en ambos casos Siempre tiene que presentar las dos tarjetas Pero bueno, obviamente Si son maestros Pues digo, no creo que esto sea inconveniente alguno Porque bueno, ya traen por ahí siempre Este, sus credenciales Que los acreditan O en determinado momento Si no están vigentes De alguna manera Si ya están fuera de circulación Por decirlo de alguna manera Sí, de hecho todavía Como que eres válida O sea, si son maestros jubilados Sí, presentando su tarjeta Del, este, ¿cómo se llama? El del seguro El médico Sí, sí, sí El seguro médico Este, bueno Pues ellos tienen un seguro en específico Por ser docentes Entonces con ese también se la podemos mostrar Perfectamente Así que bueno Pues las facilidades ahí están Obviamente Muy bien Y pues bueno Empezamos con el libro del mes Ok De Cretarte Que tuvimos la autora Este, en la FIL Sí, por supuesto De Monterrey Hace un poquito más de un mes Sí, por supuesto Pues es Marta Sánchez Navarro La autora Y ella estudió metafísica En la Universidad de Montana En Estados Unidos Y Procer Este, también estudió Regresiones light En el Instituto de Nuevo México Meditación y técnicas de respiración En Puna India en Ashram De Osho El Reiki Numerología Cristales Musicoterapia En la Hermandad del Sol de Chile En el área laboral Se ha desempeñado como coordinadora Del Cuarto Camino Con el doctor Alfonso Ruiz Soto Fundador del Centro Shambhala OIC Seden Centro holístico Donde se imparten diferentes pláticas Talleres, cursos y terapias de sanación Imparte el curso de conciencia salud Desde 1994 Que ha tomado más de 50 mil personas Es maestra de meditación Y Reiki Master De talleres de autoestima Y programación Reprogramación de huellas Está certificada por Luisa Hey Para dar el taller De Sana tu vida Y es colaboradora De varios programas De televisión y radio Socia fundadora Del AMIES Y Premio Nacional De Excelencia Profesional 2013 Por la Cámara Nacional De la Mujer Y que tuvimos oportunidad Obviamente de hacer Una entrevista exclusiva Ahora que tuvimos oportunidad De estar por ahí en la FIL Y bueno ¿Quién no recordará en esa entrevista? Bueno pues es esta hermana De Rafael Sánchez Navarro Un actor de primer nivel Y toda su familia Sí Nos lo comentaba Ahí en la entrevista Obviamente Ella es la única Que se dedica a la letra A la literatura Pero bueno Toda su familia De alguna manera Tiene por ahí Esta estirpe De alguna manera Dentro de las artes En distintas áreas Exactamente Y bueno Obviamente comentó Que va a venir Muy seguido a Monterrey A ofrecer talleres Y cursos Obviamente Porque tuvo Muy buena aceptación Oye Muy preguntones Ahí la gente Que fue a esta charla Oiga Antes de que se vaya Oiga Y no le siga por ahí Espérame O sea Díganos Cómo hacerle Muy bien Muy padre Entonces sí Este libro habla De cómo hacer tus decretos Cómo los vas a elaborar Cuáles son las características Que tienes que utilizar Para que sean Ella habla de tres puntos fundamentales Pero no se los voy a contar Porque ustedes tienen que Ver el libro Tienen que Conocerlo Y comprarlo Y estar pendiente De los talleres Que en algún momento Vayamos a tener con la autora Es correcto Y bueno Y quedó el compromiso Público ahí Obviamente De que en otra De los vueltas Que venga por acá Para los talleres Que nos acompañe Por acá En vivo y en directo Aquí en los estudios De Tuvox Televisión Por supuesto Muy bien Pues empezamos Con las recomendaciones De Zapancuantos Iniciamos con Robin Hood Que ya lo tenemos Ahí en pantalla Bueno pues este es El número 432 Y bueno A partir del siglo XVI Robin Hood Que Quedó establecida Como una de las obras Más conocidas Del folklore inglés El prototipo Del bandido generoso Es en esencia Un rebelde Que defiende Que defiende Al pueblo humilde Contra los abusos De la nobleza despótica Roba a los ricos Y poderosos Para repartir El botín Entre los pobres E indefensos Puesto al margen De la ley Por opresores El héroe Y sus seguidores Se guardecerán En el bosque Para allí Hacer la guerra A quien impone El nombre del estado Una ley arbitraria Inhumana E injusta Al igual que Todos los de su especie Robin Hood Es calificado De bandido Por las autoridades Civiles Y eclesiásticas Pero Cuanto más Le persigue El estado Más le favorece El pueblo El tema de Robin Hood Es el de la libertad A la manera inglesa Libertad civil Además del antiguo Conflicto Entre el individuo Y el estado Que pone de manifiesto Esta leyenda Se refiere a situaciones Sociopolíticas Concretas Claro, obviamente Este es un clásico Un clásico de la literatura Sí, que hay películas Y demás Caricaturas Bueno, por ejemplo Yo creo que mi primer Acercamiento a Robin Hood Fue a través justamente De las caricaturas Y con estos personajes Ahí increíbles Y lo que ha sido llevado Al teatro Al cine Obviamente es un Personaje Que la verdad Este, como bien Lo mencionabas ahí Brandita Este, no querido Por aquellos a los que despoja Pero bueno Siempre favoreciendo A los más desprotegidos No, obviamente no Así es Es un héroe anónimo Sí De alguna manera Y que bueno Que de este De esta historia Bueno, de este personaje Sí, sí, sí Se han este ¿Cómo se dice? Han salido diferentes Personajes en otras series Ah, sí, sí Actualmente hay Pero en realidad Vienen Tienen un origen ¿No? Robin Hood Exactamente Perfectamente Muy bien Muy bien Bueno, entonces Vamos con la siguiente Recomendación Perfectamente Ya lo tenemos ahí En pantalla Este se llama El señor Membimbre Y es el 433 De Sepán Cuántos Está escrito por Healy Carrasco Quien muere en 1846 Y fue un escritor Romántico español Es recordado Fundamentalmente Por esta novela Escrita en 1843 Obra maestra De la prosa romántica De ficción española Que sigue el modelo De la novelística De Walter Scott El marco histórico En el que va a tener Lugar la acción Esta novela Es en el siglo XIV En el Bierzo Habiendo decretado La codicia Del rey de Francia Felipe el Hermoso En alianza Con el papa Clemente V La abolición De la rica Y poderosísima Orden de los caballeros Del temple Nombrados así Por haber sido Los primeros cruzados En rescatar El santo sepulcro Y llegar Al templo de Salomón Se desata A partir de 1312 Una feroz represión A los templarios Se les va a perseguir Humillar Torturar Y ejecutar Con una inaudita hazaña La prohibición A España Llega a España Pero en esta península Amegua Amegua Su feracidad Los nobles Se ponen Se oponen A que los templarios Españoles Sean quemados En la hoguera Y tan solo Se les despoja De las riquezas Y privilegios El señor De Memimbre Se sitúa En la época En el que La mareja Persecutoria Del rey de Francia Alcanza el Bierzo Conceptuada Por la crítica Contemporánea Como la mejor De las novelas Históricas Del romanticismo Español Puesto que también Existe una novela Histórica realista Pasó Sin embargo Casi desapercibida Entre el público Lector Como lo demuestran Las múltiples ediciones Que se han sucedido A partir de la fecha En que apareció La primera vez Es una novela Que a pesar De numerosos Defectos De época Tópicos Artificialidad Excesivo idealismo Literatura No solo resiste Hoy una lectura Comprensiva E indulgente Sino que Hay en ella Múltiples pasajes Y sobre todo Una atmósfera Y un clima Que por su calidad Poética Le dan mérito propio Fuera de interés Histórico Que pueda tener Bueno pues Obviamente Los templarios También de alguna manera Son ícono Dentro de la Dentro de la literatura Dentro de la historia Obviamente Este Ha sido muy Marcado La 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 influencia De ellos En cierta época Obviamente Este Y Pero bueno Ya luego Nos trasladamos A nuestro tiempo Y bueno Ya no reciben Ese nombre ¿No? Sí Sigue habiendo Templarios De nuestro tiempo Pero obviamente Bueno ahora Se llaman De otro nombre Ya mucha gente Sabrá a quién Nos referimos El concepto original Es este ¿No? Este nombre Pero bueno Ya como Como comentábamos Ahorita Como sucedió Con Robin Hood Este Se fue Derivando De ese personaje Muchísimas otras cosas Que incluso Modificaron Una pequeña Este Quali Modificación Física O hasta nombre Pero no en sí La esencia De lo que hacía El personaje Exactamente Muy bien Pues bueno Continuamos Con la siguiente Recomendación Perfectamente ¿Listo Darío? Ya la tenemos Este es él Se llama Don Carlos Es el 434 De sepan cuantos Esta fue escrita En 1787 Por Federico Schiller Quien muere En 1805 Y fue un poeta Dramaturgo Filósofo Historiador Alemán Se le considera Junto a Goet El dramaturgo Más importante De Alemania Así como las figuras Centrales Del clasicismo De Weimar Muchas de sus obras De teatro Permanecen Al repertorio habitual Del teatro alemán Sus baladas Se cuentan Entre los poemas Más famosos Este es un drama Ambientado en la España Imperial En donde el autor Mezcla Política y amoríos Pasiones colectivas E individuales La historia se basa En uno de los acontecimientos Más conocidos De la leyenda negra española La orden de Felipe II De enviar a su hijo Carlos a prisión Donde no tardaría En morir Pero Este Carlos Hijo del rey Felipe II Declara su amor A la actual esposa Que es Isabel De Valois A la que ya Había rondado De soltera Pero pues su papá El rey Felipe II Se casa con ella Pero ella Insiste en que no puede Quederle Más que como Su madrastra Entonces la princesa Evoli Envía una declaración De amor a don Carlos A punto de resignarse Y aceptar el amor De Evoli Don Carlos La rechaza Cuando ella Le muestra Una carta Que prueba Que también Ha sido amante De su padre El rey Y que además Le va a poner Una trampa Entonces Esperanzada De que sirva Este La Esta carta Para separar El amor Del rey De su Amada De su madrastra Este Su amigo Marqués de Posa Pues le Sugiere no Utilizar Esta manera Esta arma Carlos pide A su padre Que le deje utilizar Una buena imagen Del cual Posee Ante el pueblo Flamenco Para ir como gobernador Y aplacar la amenaza De revuelta Pero el rey Prefiere Una solución Represiva Y sin concesiones Supone Que el duque De Alba Y le otorga El cargo De gobernador Alba Y el confesor De la pasión Del infante Por su madrastra Y la simpatía Del pueblo Flamenco Para la que el rey Considere traidor A la patria Y a su propio padre Tras haber asesinado Al marqués De Posa Y cuando el infante Se acerca A los aposentos De la reina Disfrazado como Fantasma de su abuelo Para burlarse De la guardia Y es sorprendido Por el rey Y sus manipulaciones Y fue entregado A la inquisición Entonces bueno Claro Obviamente Bueno la dramaturgia Tiene características Especiales Obviamente Digo Lo hemos comentado En repetidas ocasiones Brindita Que hay géneros En los que uno Se siente más identificado Que otros Pero bueno Seguramente habrá Seguidores y lectores De los dramaturgios Sí exactamente De estos dramas De estos dramas Perfectamente Muy bien Bueno pues continuamos Listo Es la campana De Huesca Este es el número 435 De sepan cuantos Escrita por Antonio Canovas Del Castillo Quien muere en 1857 Y fue un político Historiador español Presidente del Consejo de Ministros Durante la mayor parte Del último cuarto Del siglo Del siglo XIX Fuera de Fue una de las figuras Más influyentes De la política española De la segunda mitad Del siglo XIX Al ser el mayor Artífice del sistema Político De la restauración Borbónica Convirtiéndose En un máximo Dirigente Del partido Conservador Es considerado Uno de los más Brillantes políticos Conservadores De la historia Contemporánea Española Y criticado Por crear Una falsa apariencia De la democracia Mediante el turno De partidos Por suspender La libertad De cátedra En España O por su postura Favorable Al esclavismo Fue asesinado Por el anarquista Michel Angioyo El libro trata Sobre la intervención En el nudo De la novela De doña Inés De Poitiers O doña Matilde De Aquitania Según otros Lo llaman Como esposa De Ramiro Que es Es otra creación No menos interesante De nuestro novelista Si bien la historia Sospecha Que la señora Murió Antes del ceso De la campana De Huesca Haciéndose así Más fácil La segunda entrada De don Ramiro En el claustro Y la cesión De sus reinos A doña Petronila Su hija No puede negarse Que el seguirse Otra opinión Contraria a la acción De esta novela Es un medio dramático De mayor movimiento Y un recurso De ingenio Para encontrar Situados Más apuradas Derramando Por todas las partes Amargadas dulzuras De sentimiento Y sin sentimiento No puede haber drama No vela No puede existir Obra alguna De imaginación Y de ingenio Si por no aguar El placer De la sorpresa De nuestros lectores Solo hemos apuntado Sin entrar en citas Ni ejemplos Los aciertos Que ha alcanzado Canovas Del Castillo En esta linda Muestra De su ingenio Como novelador Como mayor motivo De excusarnos Al hablar Por menos De las cualidades De su estilo Y de las prendas De su dicción Bueno Obviamente Como hablábamos De la dramaturgia Bueno También la novela Es otro género En el que A mí particularmente Aparte del cuento No sé La novela Tiene cierta magia Pero obviamente Las características De esta época Con las novelas De nuestro tiempo Bueno Nomás se van Modificando De acuerdo Obviamente A lo que está pasando Pero finalmente Es un género Que cautiva Trae un mismo Origen Un poco austero Y que se va Modificando Según El estrato social O el tiempo En el que Se esté desenvolviendo Sí, es correcto Muy bien Pues bueno Continuamos Listo, Darío Ahí tenemos la imagen De la siguiente recomendación Bueno, pues este es un libro Que traigo por primera vez Este es una Novedad Infantil De Gusano de Luz Se llama Bastiana y Bastiana Que se presentó Ahora en la fil De Guadalajara Y bueno Pues un mago malvado Pondrá a prueba Los sentimientos Profundos de Bastiana Y Bastiana Jóvenes fuertemente Unidos Más allá De la conciencia De su nombre Descubre Lo que el destino Les tiene preparados Y explora con ellos La fuerza Preparando Con amor Y una felicidad Y esto Es una lección De humanismo Que nunca olvidarás Bueno, pues ahora Le tocó a los magos Sí Exactamente Obviamente en la En la colección Esa de Gusano de Luz Pues ha habido Monstruos Este Pero siempre Siempre Los valores Sí Importante En este caso Pues es el amor Y el humanismo Es correcto Importante Que siempre se mantengan Esto Qué bueno Que Porro Lo hace Y obviamente En cada Propuesta Que hace Definitivamente Siempre hay un elemento Importantísimo Porque bueno Nuestras nuevas generaciones Requieren urgentemente De que se rescaten Estos valores El que sea Cualquiera No importa el que sea La verdad Como estamos con estos tiempos Tan acelerados Es cualquier valor Que se rescate Es muy preocupante Y es un buen acierto Excelente Por Porro Muchas gracias Y bueno Ya por último Este La recomendación De cuantos leen Ok ¿Listo? Ya la tenemos ahí en pantalla Pues traigo a Pensativa Ok Recuerden que bueno La colección de Cuarto de Hora Pues es una colección Pequeña en títulos Pero no en tamaño Es decir Los libros son de De tamaño De bolsillo Pasta Pueden ser en pasta dura Pasta blanda Ok En este caso es de pasta dura Ok Pensativa Este Trata sobre Un joven profesionista Cazadero Roberto Que vuelve después de muchos años A su tierra natal A Santa Clara Un pueblo Enclavado en la región Donde tuvo lugar Años atrás Una guerra cristera Y a pocos días De su llegada Para visitar a su tía Que estaba enferma Se da cuenta De que en todas partes La huella de la guerra Sigue fresca Tanto su tía anciana Como la sirvienta A su servicio Desean verlo casado A toda costa Con una muchacha reservada Pero a la vez vigorosa De personalidad Quien vive prácticamente Aislada del mundo Protegiendo así Su hacienda A hombres y mujeres mutilados Y maltrechos Por la reciente rebelión Bélica El joven Trata de resistirse Al enamoramiento Pero Imagen de que esta mujer Volverá a él Se volverá para él Una obsesión Pensativa Es una historia Intrigante Que desde la memoria Narra un idilio trágico Inmerso En el capítulo Cruelento De nuestro pasado Es una novela Cautivante Que desde hace varios años Por su narrativa Por su narrativa Y por su virtuoso estilo Del autor Reclama un merecido lugar Entre los clásicos De la literatura mexicana Bueno pues Hay que dar esta recomendación Pensativa Sí Importantísimo también Sí Muy bien Pues la verdad Pues aprovechamos Estas fechas Porque bueno Ya está próxima Obviamente la navidad El año nuevo Y estos proyectos Y estos prospectos Y estas ideas Que se tienen Como propósitos De cada uno de nosotros Yo aprovecho Obviamente Para decirte lo mejor A ti Y a tu familia Muchísimas gracias Obviamente Que se llene por ahí De bendiciones Junto con toda tu familia Y todos los seres Que tú quieres y amas Que tengan oportunidad De recibir estas bendiciones Y obviamente A todos nuestros amigos Cibernautas Que nos han seguido Obviamente pues Semana tras semana Cada lunes Durante todo el año Y así que bueno Pues ya estamos En esta recta final Así es Pues bueno Muchas bendiciones Para todos Perfectamente Muy bien Nosotros continuamos Vamos a un brevísimo Corte musical Y regresamos aquí A personajes tu voz Muchísimas gracias Por el apoyo Darío Duarte Mi estimado Y nunca bien ponderado Darío Duarte En control Gracias por el apoyo Regresamos Gracias por ver el video